empecemos no les ha pasado que me estás en ticto y miras en para ti muchos vídeos y cuando tú ves gente compartiendo cosas de la bebida de blue nutrition a mí también y yo me sentí mal influenciada y decidí y decidí comprarlo esto nos anunció pagado esto ha sido todo sacado de mi dinero y lo compré en amazon prime en 27 pesos así que vamos a ponerlo a prueba por 7 días aunque no creo que salga mucho resultado pero sí vamos a ver si hace algún efecto inmediato pero antes de empezar con este vídeo déjame hablar de un poquito de este producto por si no tienes idea de qué se trata y si te quieres saltar este intro te dejo los minutos para que puedas saltarlo si estás aquí eres eres la mejor eres la mejor y te da curiosidad de dónde viene todo esto así que vamos a empezar a hablar un poquito de blue nutrition blue nutrition es una empresa una marca de suplementos nutricionales productos relacionados con la salud fue fundado por esta tiktoker que es un influencer que se encarga de ese contenido fitness como motivacional entre todo un poco es un suplemento atinenticio de una fórmula en polvo contiene más de 30 nutrientes incluyendo frutas verduras fibras probióticos etcétera 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 este producto indica que ayuda para la digestión ayuda a desinflamar ayuda a tu sistema inmune y aumenta tu nivel de energía es un producto libre de soya libre de gluten y es basado en plantas esto es muy importante y este producto no es específicamente para bajar de peso si estás buscando algo para bajar de peso this is not for you pero vamos a ver si nos ayuda para lo que verán según lo que nos explica el producto así que les voy a dejar con el vídeo y gracias por ver este intro así que vamos a seguir con el vídeo día uno tomando la bebida de bloom yo les digo que yo no tengo muchas expectativas si yo les digo que si les digo que les grabé un vídeo y no encuentro la tarjeta se supone que entre comillas fuera mi segundo día pero lamentablemente como no encuentra la tarjeta y cambió por una nueva pues voy a empezar a hacer el review de este ser mientras me lo preparo pues ya podía decir más o menos lo que yo decía en el primer clip que él la había grabado hace unos días atrás y que por eso no seguía haciéndolo porque no seguía haciendo el vídeo porque se me perdió la tarjeta y tuve que comprar otra y no le pregunten este es el de mango para que vean cuál es el que estuve comprando viene con un escudo ahora sí vamos a mediarlo mientras les cuento un poquito de ella frente el peor error mío fue ponerle hielo también para verlo en cuestión del sabor porque ya lo pude probar el sabor no estuvo malo si lo podemos poner de la etapa del 1 al 10 yo lo pondría como un qué difícil en ese entonces yo lo ponía como un 6 porque el sabor no es malo pero no es como que buenísimo pero hoy es otro día así que vamos a probarlo después de 50 horas ya lo pude mezclar y pues vamos a hacer la prueba oficial del producto muchas personas se lo toman en ayuno yo en este caso me encuentro en ayuno son las 9 de la mañana así que estoy como que acorde estoy como que según lo que la mayoría utiliza así que vamos a probarlo de sabor hoy que es otro nuevo día yo te digo que el sabor sigue siendo igual le doy un cierre un cierre no es un sabor malo pero no es un sabor que tú digas wow sabe riquísimo hay personas que sí le gusta pero por lo menos esta es mi opinión y si sientes el dulcecito de mango está bastante bueno eso pero no me mata no es un sabor que me mata pero no sé vamos a intentar como que no tomarlo desde el salve de todo y si del vaso vamos a ver lo que sí puedo decir es que ese día aunque no lo voy a tomar mucho en consideración porque lo vamos a hacer desde cero pero sí como que lo voy a estar tomando en cuenta y lo voy a estar observando más porque sí me di de cuenta ese día ese día me dio muchísima energía me puso bastante activa me dio bastante energía y si me si me dio muchas ganas de ir al baño así que estas cosas son las que voy a estar considerando así que me voy a estar tomando la bebida verde del primer día y mañana les contaré cómo me fue durante todo el día y si hubo algún tipo de cambio así que nos veremos en el segundo día buenos días hoy es el segundo día tomando la bebida de bloom así que ya va a tener un poquillo que está justamente aquí conmigo yo tengo que hacer muchas confesiones déjame ponerlo aquí como les iba diciendo hoy vamos a estar probando el o sea el segundo día tomando bloom ya me encuentro aquí con la bebida y tengo que hacerles varias confesiones acerca de eso y es que yo realmente tengo que hacer como que un entre paréntesis yo no tengo vesícula entonces yo se supone que constantemente vaya mucho al baño pero desde mucho tiempo no he ido al baño y se me ha inflado como que un poquito el estómago y por eso decidí como que probar esto yo entiendo que debe de haber otras bebidas que te dan más mayor beneficio porque este de fibra no tiene mucho pero hasta ahora ayer he ido bastante al baño me ha funcionado me he sentido bastante liviana y me ha gustado entonces hoy vamos a hacer como que el saborcito a ver si hoy lo puedo como que soportar más a ver si cambia este ese no me acuerdo cuánto es la puntuación que tiene pero vamos a probarlo hoy la aguanto más en cuestión del sabor el sabor sigue siendo obviamente el mismo porque es mango este se siente bastante bien está bastante bien este si van a ponerle hielo a esta bebida por favor no hagan la no hagan la barbaridad que yo hice el día uno que empecé a meñarlo con todo y hielo yo lo que hice fue como les enseñé en el vídeo le eché agua le eché el producto lo mezclé y después el hielo y se nota demasiado la diferencia puedo como que siento la sensación de que ya está todo distribuido todo está bien mezclado se siente mucho más suave al momento de tomarlo y se siente como que es más agradable así que esto yo lo digo para que lo tengan de consideración así que este mi segundo día así que creo que voy a hacer como pequeños clips a ver si algo surgió durante el día obviamente en el día uno no voy a hacer nada de diferencia porque obviamente obviamente los cambios y las diferencias no se van a notar el primer día no sé pero si te puedo decir que me dio una leve energía como que una diferencia de energía y si le mandó mucho al baño eso es lo que puedo decir por el momento vamos a ver qué ocurre en el día 2 así que o nos veremos ahorita o nos veremos en el día 3 buenos días hoy es miércoles estoy estoy bien muerta buenos días hoy es miércoles mitad de semana tengo este velo ya que ya se nota que ya es mitad de semana está horrible pero tercer día tomándome la bebida de bloom así que no la tengo lista como pueden ver no hice la bebida hoy porque como se fue la luz y el agua estaba bastante caliente pues entonces no me lo voy a hacer aquí me lo voy a hacer en mi trabajo y pues me traje el polvito eso sí tengo que decir que me dio bastante energía ayer y no sentí el estómago inflado como normalmente lo suele hacer creo que esa es la única diferencia realmente por eso es que no he grabado como que ningún clip como que algún cambio lo que sí he notado mucha diferencia es la inflamación la inflamación no no me ha crecido se ha mantenido exactamente igual como si me hubiera levantado en la mañana este y lo hubiera seguido para antes y no sé no sé cómo explicarlo y en cuestión de ir al baño estamos en eso está fluyendo bastante así que creo que hasta ahora bastante bastante bien entonces si hay algún cambio significativo en este día 3 yo lo voy a grabar y todo pero por el momento eso es lo que tengo en el día 3 de lo que pasó en el día 2 así que nos veremos en el día 4 o si pasa algo nos veremos ahorita buenos días estoy hoy es jueves este es el cuarto día tomando la bebida de blu entonces creo que le tengo que decir que se siente bastante bien este como que eso parece que a empresa mi día tengo que tomarme el club porque me da energía eso sí es lo más que me está gustando de blu porque me está dando bastante energía eso sí este cara tiene el baño no lo estoy sintiendo como que demasiado es así como que muchas ganas tirar el baño no lo siento mucho pero ese es ya más bien mi experiencia obviamente así que creo que de ahora voy a estar tomando como que más como que no siente los efectos que me da porque ya en el cuarto día que lo estoy tomando se supone que hay algún tipo de cambio o algo no sé en conclusión me da bastante energía no me siento nada de pesada me siento bastante liviana me siento súper bien y siento que al tomarme la bebida me siento como que más productiva porque me está dando suficiente energía para empezar mi día eso sí ese es todo mi veredicto de el jueves y nos veremos el siguiente día que es el viernes ok realmente lo que tengo que decir es que por ahora este es el quinto día me he sentido bastante bien comparado con hace una semana que yo no empecé a tomar esta bebida se siente un poquito la diferencia en cuestión de tu energía y eso también yo opino que eso también tiene que ver con mi estado de ánimo mi estado de ánimo está bastante bien me siento bastante neutral me siento como que más alegría hacer cosas productivas entonces eso es algo como que algo que me gusta entonces la bebida en paladar me acostumbro un poquito este ya no es un como que un saborcito que no tolere ahora como que me gusta me está agradando mucho más y te digo que en cuestión del baño si me ayuda pero no me ayudó mucho como yo esperé entonces realmente eso ya depende de la persona si me ayudó mucho con la hinchazón no me he sentido para nada de pesada este me he sentido bastante cómoda me he sentido súper bien porque a veces cuando uno come y cuando uno está bien lleno uno siente que está inflao que uno no puede con su vida pues literalmente así no me siento y es extraño pero me gusta me gusta el resultado así que hasta ahora no voy a tomar esta bebida mientras veo blogs de crucero porque eso es algo que me gusta ver en youtube y entonces nos veremos en el último día que va a ser el sábado se acuerdan que ya les dije que hoy iba a ser el último día es mentira estoy recién levantada buenos días son como las 8 o 9 de la mañana entonces me voy a hacer la bebida ya la tengo ready pues como les iba diciendo hoy me tengo que arreglar el pelo porque mi pelo está como lo pueden ver completamente en rizo y me gusta tenerlo lacio hoy tengo que verificar todo el inventario que tengo en mi casa en cuestión de artículos comunidad de mascotas y todo eso que voy a comparar precios a ver si sale mejor pidiéndolo por amazon o pidiendo o comprándolo acá estoy hablando medio raro pero porque estoy media dormida en cuestión del polvito realmente no he sentido mucha diferencia pero si lo único que me ha ayudado bastante no ha sido la digestión pero si me ha ayudado mucho con el hinchazo y creo que eso es lo que más me ha ayudado en el momento y no precisamente ir al baño porque no estoy yendo mucho al baño realmente desde que tomo esto no me hace ir al baño lo siento completamente normal no sé cómo explicarlo realmente pero si he sentido de veriferencia con ellos no me he sentido nada de pesada me he sentido muy bastante ligerita no me he sentido pesada que eso está excelente eso sí me gusta y creo que eso es lo más que puedo destacar y que también da energía lo mismo que dije en días anteriores lo que pasa es que lo repito por si puede haber algún tipo de cambio pero en realidad no veo ningún tipo de cambio no me está haciendo ir al baño este es si me mando al baño pero realmente es por natural del cuerpo no es que esto me haga ir demasiado de ir al baño así que voy a hacer esas cositas que les dije durante el día de hoy y creo que nos veremos mañana en el séptimo día díbelo por fin es lunes ya se terminó esta prueba aunque para mí no pero les voy a explicar más adelante ya hicimos una semana de prueba así que les voy a decir más o menos los cambios que he tenido de una semana tengo una mala noticia que decirles y es que no puedo darles no sé cómo explicarlo realmente no puedo darle un review final al producto porque obviamente no sería justo solamente darle break por una semana así que decidí entonces hacer una prueba de un mes completo creo que les voy a compartir un poquito sobre lo que vi y los cambios en cuestión de una semana y si por el momento lo recomiendo o no lo recomiendo así que vamos para allá el vídeo no salió exactamente como yo esperaba pero les voy a compartir exactamente mi opinión final acerca del producto dos semanas después de haberlo utilizado así que les puedo brindar un mayor update sobre esto así que gracias por llegar hasta aquí para saber mi opinión final del producto tengo que decirles muchas cosas realmente no es mucha pero si quiero como que contarlo es que realmente la bebida el sabor es bastante bueno comparado con otros jugos perles este tiene mejor sabor por decirlo así no es una bebida que dice diantre está riquísima pero es un sabor aceptable que te lo puedes tomar y no tienes ningún tipo de problema si eres muy piqui verdad muy como que si no sabe bueno no me lo tomo pues aquí tienes una aprobación de mi parte porque yo soy así otra cosa que quiero decir es que específicamente no me ayudó para ir al baño absolutamente nada al contrario me dio mucho estreñimiento este si estás buscando algo que te haga ir al baño recuerde que todos nuestros cuerpos son diferentes y trabajan de manera distinta que realmente no te puedo decir si te lo tienes que comprar o no porque realmente no está en mí porque puede ser que a ti te funcione y a mí no pero si te comparto mi experiencia y es que realmente me dio estreñimiento y hasta ahora me está costando bastante ir al baño que para nada me está ayudando con esa función pero si te puedo decir que me ayuda mucho con la desinflamación y si me da bastante energía y me siento bastante bien al contrario me hace sentir bastante productiva y realmente la energía no es como un pre-workout sino que te hace subir la energía de manera mucho más natural si me gusta si me hubiera gustado otra cosa si me hubiera encantado del producto que especificara cuánto cuánta cantidad de vegetales y de fibras tiene ya que no lo especifican el producto si la fibra lo especifica pero lo que realmente una persona consume durante el día es muy poco así que esto es algo que también lo tiene un punto a considerar del por qué probablemente no me ayude a ir al baño pero realmente el producto final el producto le doy un 6 de 10 el producto no está mal es como un it's ok como que ni malo ni bueno está ahí entre medio realmente les voy a compartir mi opinión final acerca del producto después de un mes de uso porque ese producto principalmente es usarlo después de un mes obviamente para tu ver los resultados así que les dejaré este contenido y nos veremos en Instagram para mi video final de este producto así que nos veremos en la próxima chao 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 chao